Tengo una información muy importante, el día de ayer me transmitieron estos pensamientos de una persona que está muy muy cerca de la Procuraduría General de la República y me comentó que la Procuradora Miriam Germán le presentó su renuncia al presidente Luis Abinader. A propósito de todo esto que se está o que se suscitó con la elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional y sabemos que ahí está el yerno de Miriam Germán, pues bien ella ya está un poco agobiada, puso esta renuncia, el presidente le dijo que no, obviamente no le conviene mucho menos en estos tiempos que ya va a iniciar su campaña para poder reelegirse. Así que le dijo que se aguantara, le volvió a explicar también que ella ya no está dispuesta a seguir siendo la Procuradora aunque él se pueda reelegir y que pues ahí estaba la carta. Él le dijo que bueno, que lo mantuviera ahí, que si ella necesitaba algo que se lo pidiera para que ella estuviera un poco tranquila y dijo bueno está bien voy a continuar con dos condiciones. La primera, que me nombre en el Tribunal Constitucional a mi yerno y el segundo es que de alguna manera usted haga señor presidente que el gobierno de los Estados Unidos desacredite y esto lo hizo a través de cancelarle su visa a él y a su familia a el exprocurador Jan Alain. Y de esa manera Miriam Germán pues se va a mantener como la jefa de pues de la justicia de la República Dominicana. Esta información pues coincide mucho porque fue antes de elegir a los nuevos jueces verdad y miren ahora que fue el día de ayer ya la decisión final de que el yerno, entre otros verdad, pero el yerno de Miriam Germán ya está como juez y pues ya se le cumplió y las semanas anteriores pues se les cumplió lo de Jan Alain para que de alguna manera ella pudiera liberarse un poco porque siento que si tiene todavía como ese recelo o ese resentimiento de todo el daño que le causó el exprocurador. Así que ahí está la consecuencia y se ve reflejado en lo que acaba de acontecer el día de ayer, un tema que estuvo en todos los medios electrónicos porque pues se supone que es el máximo órgano de justicia de este país y por el cual los dominicanos querían que esto se conformara para a ver si se llega a una justicia independiente como tanto dice Luisa Binader después de tres años, ¿no? No sé. No sé. Habría que preguntarse por qué una persona como Miriam Germán, además de su trayectoria, que hizo militancia para lograr ese cargo de procuradora, aunque la narrativa decía que ella se estaba negando. Recuerdo que en pandemia ella junto a un grupo de ciudadanos se manifestó frente a la Junta Central Electoral para garantizar que se respeten los resultados de esos comicios electorales. Eso era hacer militancia, aunque se dedique a nombre de un grupo de ciudadanos. Eso uno lo conoce muy bien, ¿no? Eso es como la militancia que puede hacer un periodista que apoye a un partido o que apoye a un candidato y lo haga desde supuestamente su ejercicio periodístico. Ella buscó la Procuraduría General de la República porque a estas alturas, aún con la problemática que se le presente, una mujer que ha sabido manejarse como la institucionalista, como la buena de la película, que ha sacrificado de muchas maneras la imagen tanto de Wilson Camacho como de Jenny Berenice, que a ella la llevó a eso. Cuando inclusive tengo la información de que próximamente podría no ser su yerno ya. Podría no ser su yerno. O sea... Que próximamente podría no ser su yerno inclusive. Entonces hay cosas que me... No entendí eso. Que podría no ser su yerno ya. La hija... Hay rumores sobre eso. Hay rumores sobre eso. Yo no estoy confirmándolo, pero lo he escuchado y de fuentes más o menos confiables. Por eso no lo afirmo. ¿Qué a ella la motivó? Tiene que ser algo, ¿eh? Tiene que ser algo extra, Jan Alain. Porque es que ella tiene el favor de los Estados Unidos en estos casos. O sea, está perfectamente cuadrado todo. Quizás Jenny. Al final del día quizás Jenny. Porque Jenny Berenice tiene... De hecho, eso sí lo hemos sabido en más de una ocasión. Jenny Berenice tiene el favor de la administración demócrata. Tiene ese perfil. Y además la quieren de Procuraduría. De Procuradora General de la República para 2024. Cosa que no quiere Luis. Luis sabe que una Jenny Berenice con todos los poderes puede ser un peligro para el sistema de partidos incluyéndole. Eso es un inconveniente que... Es algo que él no... Un riesgo que él no quiere correr. Y como hemos revelado en otros cortes, lo que sí quiere es a Guillermo Moreno. Entonces, no sé. Me confunde mucho eso de que ella a esta instancia quiera presentar una renuncia. Tan cerca de su promesa de salir en agosto de 2024. Dentro de esta información que me transmitieron el día de ayer, se habló también de que la Procuradora está muy agobiada. Ya está agobiada. Se siente mal físicamente. Cada vez le cuesta más trabajo poder caminar. Porque ya pasa de 70 años. No se ha salido a la luz pública y que realmente esté muy enfermo. Como lo que sea. Pero esta persona que la ve todos los días, se da cuenta de que... Tuve una crisis de salud. Y estuvo interna en la Plaza de la Salud. Ya tú, fíjate, por ejemplo. Hace un par de años. Con esto que tú me estás diciendo, ya me está confirmando lo que me están diciendo. Porque está agobiada físicamente. Cuando una persona ya no está en esa salud fuerte, pues obviamente todos los problemas que tienen que ver con una responsabilidad como la hacer la Procuradora, pues obviamente pesan más. Por ese lado, me informan que está agobiada. Por el otro lado, no se ha logrado, digamos, recuperar emocionalmente de todo lo que le causó la famosa llamada para amenazarla. Acuérdense ustedes de aquel capo que estaba, según en España, y toda esa situación. A ella le afectó muchísimo, muchísimo y no ha podido de alguna manera superar eso. Y también eso la tiene agobiada. También está agobiada en el sentido de que ustedes saben todo lo que ha sucedido y los roces que ha tenido con Jenny Berenice, sobre todo, y con el señor Camacho también. Estos dimes y diretes que ya tuvo que haber salido a la prensa, decir, bueno, todo eso también a ella pareciera ser que emocionalmente está muy vulnerable porque todo es como muy a pecho. Entonces, para mí coincide, coincide con que, bueno, acaban de nombrar al dierno. Lo de Yanalán se da hace casi creo que una semana y como que es, como que hace un match con lo que se supone que está. Y muchas veces ella también anteriormente había dicho que ya no quería continuar. Se le veía y lo expresaba de alguna forma. Entonces, aquí está más una prueba para mí de esa falsedad y ese engaño de lo que tanto Luis Abinader estaba luchando en pre-campaña y ahora en estos tres años de esa famosa justicia independiente. Y a un L, que el señor nuevo presidente del TC, Napoleón Esteves, pues lo están asociando políticamente y activamente con el PRM. Entonces, por un lado tiene a un yerno de Mirahemnán que finalmente responde a los intereses de Luis Abinader y entonces está el del presidente del TC que se supone o piensan algunos periodistas que está muy involucrado en el PRM. Sí, Napoleón Esteves no es, no tiene militancia en el PRM, pero es gente de Yayo Sanlo Batón y también de Simón Freud Mena. Y Yayo Sanlo Batón, para los que muchos no saben, es más allá, más allá de que es el director de aduanas y más allá de que ha mostrado una capacidad de lo que ustedes quieran, es muy amigo, pero muy amigo personal, como ustedes dicen personal, de Luis Abinader. Antes, mucho antes de que Luis Abinader pudiera ser, pensando en ser presidente de la República, cuando Yayo Sanlo Batón quería ser senador, hace como seis, siete años, ustedes se acuerdan, que finalmente no llegó, pero hubo una cierta campañita, pero finalmente no. Ya desde ese entonces, mucho antes, eran muy, pero muy buenos amigos. Asimismo, Napoleón Esteves y Yayo Sanlo Batón son socios y amigos de hace muchos años. Entonces, hay mucha coincidencia. Por un lado, Luis Abinader, amigo de Yayo, Yayo amigo de Napoleón, y finalmente termina como presidente del TC. Entonces, yo creo que ahí se demuestra claramente cómo está en una mano la justicia en Luis Abinader, con ese órgano fundamental de cualquier democracia y de Estado de Derecho. Bueno, esto es La Quinta Pata, el charro bachatero, Fernando González, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden comentar, activar campanita y sobre todo darle me gusta para potenciar nuestros contenidos ante el algoritmo y nos pueda recomendar y hacer crecer mucho más.